Bueno chavales, aquí os dejo el unboxing de la edición especial del Fonda. Como podemos observar, aquí tenemos una portada que está tremenda. La caja pesa bastante, no sabía yo que contenía tantas cosas. Tiene, yo que sé, unas cuantas pollas de fe. Y el Marocast 7, obviamente, con el que ya empezar a hacer la review mañana. Y a palizar en breve, por supuesto. Bueno, vamos a empezar abriendo ya el texto gordo. Obviamente con un... de esto. Con cuidadito. Hacerlo aquí para que sea bien ante la cámara. Con cuidadito. Esta zona no sé yo si es segura. Sí. Vamos ahí, hijo. Sin miedo. Que si te lo piensas, peor. Vamos a ver. Por aquí venía mejor hacerlo. Vamos a ver. Perfecto. Esta ya la vamos a quitar. Y aquí ya sea de la caja de Pandora, señores. Vamos a ver lo que hay dentro. Bueno, empezamos con los compartimentos. Tenemos aquí el juego. Con la caja dorada, la edición especial. No se puede vender por separado. Tomaré nota. Y también he leído por internet que tiene la otra carátula por detrás. Pero bueno, eso ya es irrelevante. Vamos ya a lo importante. La 3DS edición limitada del celda. Vale, he imitado un poquito cutre, pero se ha intentado cuando abra un cofre en celda. Manuales varios. Las tarjetas de realidad aumentadas. Y demás cosas. Vamos a ver. Nada importante, por lo pronto. Nada. Irrelevante todo esto. Seguimos avanzando. Aquí ya empieza lo bueno. El cargador. De color gris. Lo peta. Pero lo importante. Este bichito. Uy, que pequeña es, macho. Acostumbrada a DS-T8. Esto se me hace pequeñísimo. Y aquí está. La 3DS edición celda. Una puta pasada, la verdad. Los juegos serán una mierda, pero la edición lo merece. La abrimos así un poquito. Impecable. Habría que comprar unos protectores de pantalla, porque si me gusta se va la mierda pronto. Vamos a ver si tiene aquí número de edición. No lo encuentro por ahora. No se que es de un 8. Bueno. Irrelevante. Vamos a ver aquí los detalles dorados. Todo esto también. Todas las serigrafías. Los botones también tienen su toque dorado. Bien. Esto no hace mucho de esto. Lo que he luido por internet es que esto se puede mover demasiado en algunas ediciones. Y por lo visto en esta, no. Eso está bien. Y obviamente aquí la trifuerza. Aquí tenemos una ocarina. El arpa. Otra ocarina y el arpa. Correspondiente a jugador del celda. Y aquí ya habrá más tonterías varias. No me toqué. Ni zorra. Y ya está. Bueno chavales. Aquí tenemos el unboxing de la consola. Y ahora voy a trastear un poquillo. Tengo ganas de probar dicho este. Hasta luego. Apeladla más bien.